Música ¡Cantado! 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 ¡Oye, tienes que ir allá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Presiona a Saúl! ¡Cantado! ¡Concentrado! ¡Vamos! ¡Vamos! Es de 3, de 3, es de... ¡Presiona a Saúl! ¡Pegá abajo! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Echale, Saúl! ¡Vamos, señores! ¡Echale, Saúl! ¡ ¡Muchas gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuerte aplauso para ambos presidentes! ¡Gracias por ver el video!